Una, una trampa maldita. Amigos míos, la vida hay que vivirla y disfrutarla. De repente de aquí me llaman para la televisión, pues me canto. No voy a espantar a nadie cantando. No se les jupen, vamos con los signos y vamos con los amigos de Leo. Mira, te sale el lago de pie, es un hermoso sí. Pero ¿qué habla el lago? Siempre habla del hogar, siempre habla de la familia. Y también como que debe ser lo primero en tu cabeza, lo primero dar la vida por los tuyos. Entonces, alguien va a necesitar de tu ayuda, pero al menos veo que sí vas a lograr ayudarlo. En el amor sale Per, de pie, te habla de buen contacto, buen sentimiento, una reconciliación. Pero, ojo, hay algo en Per que no me agrada mucho. Salen dos puntitas, que quiere decir cuidado con los triángulos amorosos, amigo de Leo. Vamos con los amigos de Virgo, Virgo e Ol. Hoy día te darán una noticia que no te va a agradar mucho. Pasadas las tres de la tarde, algún tipo de respuesta o mensaje vas a recibir y Virgo va a ser así. Entonces, hay que cambiar, hay que recibir todo con buena fe y a darle la contra. El Ol indica la protección de gente que te apoyaba, pero se va a decepcionar porque no estás rondiendo como antes, Virgo. En cuestión de amores, niet, uy, hoy día sí, Virgo, sí estás como para que te orine el perro. Pero la cuestión es que tienes que tratar de florecerte. Un niet sale cuando hay mucho sufrimiento. Yo no sé por cuál pena estés pasando, porque hay muchas penas en este mundo, pero solamente te digo, Dios está contigo. Fuerza, Virgo, y a darle la contra, ¿ok? A darle la contra. Vamos con los amigos de Libra. Libra, uy, my God, oh my God. Sale aquí, Is, la runa inmóvil. Estos dos signos están como para bañarnos con ruda, con urgencia, porque indica que hoy día las cosas que tenías preparadas no van a salir. Es un día negro y tienes una tendencia a discutir dentro de la empresa. En cuestión de amores, es de cabeza también. Cuidado porque ya dije, así como quieres discutir en el trabajo, vas a discutir en el lado del hogar. Así que mucho cuidado, Libra, porque es un día bastante complejo para ti. Vamos con los amigos de Scorpio. Fijio, la runa de la nutrición apareció. Estás mejorando, está floreciendo tu cuerpo, está avanzando tu salud. Así que si estás en un hospital o de repente me estás viendo por, desde tu casa y estás echadito en cama, tranquilo. No te vas a morir ni tienes un tumor ni un cáncer. No, estás fuerte, Scorpio, solamente que son malestares que uno no se puede librar. Ni yo me libro. Entonces, tres días algo va a suceder. Tres días. Ahora, en cuestión de amores, sale Per, muy bien, excelente runa, de pie, que habla de una mejora, una situación donde vas a eliminar toda la gente que te fregaba en cuestión sentimental y como que vas a guiar a tu mega naranja y a ti por un buen camino. Si no la tienes, tienes dos opciones para poder encontrar una buena relación. Al menos runas que me hablan de una buena época para Scorpio. Así que aprovechala. Ya regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!